La guerra de Gordon Se llama Atención a los ojos Hizo otra titulada Calibre 38 Un western italiano Es de Jamaica Habla varios idiomas Es la reina de la onda disco en el mundo Diría yo que es una mujer deslumbrante Cuando ustedes la vean Van a decir wow Y si no dicen wow dirán cualquier otra cosa Que es absolutamente libre Que digan los señores que están solos O acompañados por aquellas señoras comprensivas Que entiendan que una mujer esbelta Elegante, alta, guapa, admirable Se merece que los chilenos demuestren Como recibimos a Grace Jones Aplausos 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 Many times the hunter, he gets captured by his old game For the kitchen I was after When I looked up and I was in your arms And it seemed, baby, baby, I got captured I said, what's this whole world coming to? Things just ain't the same Many times the hunter, he gets captured by his old game May God be a man, he gets captured by his old game ¡Gracias!